¿Nos mudamos a Ecuador? Guay. Como eres nueva, tienes que saber algunas cosas sobre este colegio. Todos, quieran o no, pertenecen a una tribu. Estos son los aplicados. Los aleluyos. El conserje. ¿El conserje es una tribu? No, pero es el éxito. ¿Y ya conociste a Nico? Tremendamente bonito esto. Amazing. Por supuesto, están las reinas. Estela, su líder. Y por último, ya conociste al grupo más chill del colegio. Los rechazados. Bienvenida. Así que oficialmente eres una rechazada. Una loser, para que lo entiendas mejor. Nueva rechazada. Obvio. Duh. Si, nada. No, no, no. No, no. No, no.